Pues lo primero, moderación y ser muy consciente de en qué situación estamos, sobre todo la gente que tiene algún tipo de patología. Normalmente todos solemos pasarnos de comida, de bebida, de dulces, de muchos excesos, que repercute mucho en el peso, que si solo es el problema del peso, pues realmente eso se puede luego retomar y no tiene más complicaciones. Pero aquellas personas que son diabéticos, que tienen una hipercolesterolemia, que son hipertensos, sí que deberían tenerlo en cuenta con más intensidad y con más seriedad, porque esto puede repercutir en su salud de una manera mucho más directa que simplemente un problema estético, como es en la mayoría de los casos.